¿Te gusta el baño limpio y bonito? Sí, también me gusta el baño con losa y con inodoro. Ah, sin importar el papel y un jabón. Bueno. Pero vamos a empezar con usted, Secretaria de Educación. Me parece que es una insolencia de su parte poner en duda la motivación de los niños que simplemente están tratando de tener un ambiente que sea favorable para que ellos puedan tener una educación. Mire por lo que ellos están luchando. Por una educación. Puerto Rico fue la meca de la producción de capital humano educado. Países de Europa venían aquí a Puerto Rico para emular el sistema de educación que tenían los puertorriqueños de primera. De pronto todo eso acabó. ¿Cuándo acabó? Acabó cuando decidieron utilizar nuestro sistema de educación para generar capital a empresas privadas. Todo eso acabó. Empezaron a darle tutorías a los maestros. Empezaron a suplirles pupitres, libros a alto costo, tutorías. Un montón de inventos de patraña. Que lo que vinieron fue a desangrar un presupuesto que supera hoy día por mucho a un montón de países. Y usted, señora incompetente, no tiene la capacidad de estar al mando del Departamento de Educación porque usted es de las personas que llevan más de 20 años cimentadas ahí. artífice de la desarticulación de un sistema de educación óptimo y el cual era eficiente. Para luego salir por ahí con una sonrisa de idiota para emprenderla con los estudiantes. Mire, si lo que usted merece es que todos esos estudiantes saquen sus cámaras en un viernes o en un lunes y que todos a la misma vez comiencen a grabar en todas las escuelas para que el mundo sepa lo mediocre e ineficiente que es usted, las que le antecedieron y los que por los pasados años y décadas le han vendido al país que en Puerto Rico la educación va a ser óptima pasándole el dinero de la educación de los niños a los contratistas a través del capital privado. Eso es incestuoso. Y usted no va a tener un sistema de educación óptimo cuando el dinero está destinado a la acumulación capital de un grupo selecto y pequeño para que luego ese grupo selecto y pequeño venga a tratar de venderle a través de sus plataformas y los medios a nuestra gente que la educación a través de la contratación privada es lo mejor. El tema de la privatización de la educación pública es uno de esos asuntos. Yo creo que en principio el dinero público se debe dedicar a las escuelas públicas. Pero entiendo que haya gente que tenga otra perspectiva y piensan que el dinero público se le debe dar a entidades privadas y esas entidades privadas operan en Puerto Rico bajo el eufemismo de Escuelas Alianzas. Se trata del modelo charter tan desprestigiado en otras jurisdicciones y adoptado en Puerto Rico como parte de la Ley 85 sobre la cual se han hecho en este espacio muchísimos señalamientos. Pero independientemente de lo que se crea, si es en principio o no el tema de la charter, yo creo que el principio que todo el mundo debería compartir es el de la utilización prudente del dinero que debe estar destinado a la educación de los niños y las niñas. Y en el caso de las escuelas alianzas, de las escuelas charter, de esas escuelas privatizadas, no es que crean la palabra de los que nos oponemos por principio a la charter. Hace apenas unos días se ha revelado en un reportaje del Centro para el Periodismo Investigativo que esos 40 millones que se asignan a las escuelas charter distribuidas entre esas dos escuelas es dinero que va por la libre. El Departamento de Educación ha fallado a su obligación de fiscalizar y garantizar el mejor uso de esos fondos y las pruebas son informes de dos páginas, de dos páginas que supuestamente revelan esa función de guardián de los bienes públicos que tiene que hacer el Departamento y a la que ciertamente está fallando. Y los últimos días la hemos estado contemplando a través de los videos que diversos estudiantes en diversos lugares de Puerto Rico han presentado, han publicado, presentando la situación terrible que enfrentan algunos de los planteles, en los baños, en las instalaciones de estudio, el problema de las inundaciones, el problema de las goteras, todos los problemas que ellos están denunciando. Increíblemente, una de las respuestas de la Secretaria de Educación ha sido que los estudiantes, además de hacer estos videos, hagan videos de las cosas que están bien, como si para usted quejarse, primero tiene que decir las cosas que están bien. Nosotros le decimos a la Secretaria que los estudiantes, si las cosas están bien, no tienen que estar empleando su tiempo en hacer videos, estarían estudiando. Si emplean su tiempo en hacer videos es porque las cosas están mal, porque hay problemas que no se han atendido. Nosotros esperamos que se escuche el reclamo de las organizaciones magisteriales, que se escuche esa denuncia que hacen los estudiantes, que necesitamos un cambio, pero la solución nos parece a nosotros no solo las escuelas charter y que se apruebe la resolución 424 para que se declare esa moratoria y podamos entonces buscar alternativas a la situación terrible que vive nuestro sistema de educación pública. Muchas gracias. A los estudiantes yo lo único que le pido a los estudiantes es que nos faltemos a la verdad. A los estudiantes yo lo único que le pido a los estudiantes es que nos faltemos a la verdad. Esta señora no le puede poner ni papel de baño a los estudiantes. Bienvenido.